El presente vídeo está dedicado a temas de electricidad. Está dedicado en concreto al cableado de una lámpara de mesa de noche o un velador, como decís en algunos lugares de Latinoamérica. El mismo se le cortó el cable para pasar la lámpara de mesita de noche a lámpara de techo, pero bueno, la misma debido a lo oscuro que es la pantalla, pues no daba la iluminación adecuada, quedaba excesivamente naranja, entonces vuelve a ser lámpara de mesa de noche. Entonces, al tener el cable cortado, pues no queda otra de que tener que empalmar el cable en el casquillo que tenemos. Vamos a ver cómo lo haríamos, ya que el cable queda todavía suficientemente largo. Luego, he intentado quitar la perilla que va sujeta al cable para trasladarla de sitio, pero la misma es de las que van selladas, de las que van pegadas de fábrica, por lo tanto no quedará otra que eliminar la perilla y colocar una de las desmontables, de las que hay en el antornillo. Por lo tanto, esta parte nos olvidamos de ella y la quitamos de en medio. Lo segundo que tenemos que hacer es la parte del casquillo desmontarlo. Este casquillo es de los que lleva grapas en los laterales, de tipo punta de flecha, haciendo un poco de palanca, conseguimos sacar las mismas, con cuidado, de que no se rompan, y sacaremos el cable. Para sacar el cable, lo que tendremos que hacer en este tipo de casquillos, que no llevan tornillo, es pinchar donde lleve la parte de inserción, pinchamos la otra y extraeremos el cable. Como veis, sale con facilidad. Ya tenemos nuestro cableado fuera, vamos a pelar el otro cable y lo podemos colocar en el casquillo. Con cuidado realizamos unas mordidas laterales, sacamos la funda, nos aseguramos que no se haya mordido el cable, que no esté deteriorado, pelamos aproximadamente 0,8 centímetros, no llega a un centímetro lo que tenemos que pelar, el otro lo mismo, damos una pequeña mordida y estiramos. Ya tenemos el cable enfrollado. Importante, no os olvidéis de la pieza donde va a insertar el cable, la otra pieza que sujeta el cable, no hay problema porque se coloca lateralmente. Y insertamos los dos terminales, mejor dicho, los dos cables. Empujamos, insertamos el primero, nos aseguramos de que quede firme, e insertamos el segundo. Lo mismo de antes. Este tipo de casquillos no va con tornillo, sino que son de presión, por lo tanto, empujando la pieza móvil, conseguimos desplazar e introducir el cable. Damos un pequeño tirón, nos aseguramos de que ha quedado firme, colocaremos la pieza que hace función de hace la función de prensa estopa, que mantiene el cable en su posición, para que en caso de un tirón no arranquemos el mismo. Ya digo, es la función que realizaban antiguamente los prensa estopas. Colocamos la pieza plástica, y empujamos para dejar la pieza enganchada. Un lado y el otro lado. Ya tenemos nuestro cable montado a punto para colocar en la lámpara pasamos el mismo, colocaremos la pieza que sujeta el casquillo por el otro lado. Aquí la tenemos a insujetar. Luego la acabaremos ya de fijar. Y, para colocar la perilla, lo que hacemos es dar una separación aproximadamente de unos 40-50 centímetros de la lámpara y lo que tenemos que hacer es pelar el cable para uno de los dos cableados que lleva el interior de la funda cortar el mismo e intercalar el interruptor. Lo damos con cuidado de que no dañemos los cableados. Ya digo que uno de ellos lo vamos a cortar pero el otro tiene que dar paso, tiene que dar continuidad. No lo vamos a cortar. Ahí aproximadamente y ahora veremos lo que necesitamos. Abrimos la perilla. En algunas hay que hacer un poquito de palanca para conseguir abrirlas. Ahí las tenemos. y esta perilla tiene un cableado de paso que podemos conectarlo o podemos dejar el cable directamente que sería este y el otro cableado tiene función de interruptor que sería este otro. Abrimos los dos prensa estopas que llevan los lados. Más o menos un tipo de perilla o otros que pueda haber en el mercado son aproximadamente similares. Podéis encontraros que solamente tengan el contacto y el otro sea un espacio vacío no tenga contacto o este que lleva una lámina uniendo los dos laterales y el otro lado es un interruptor. O podemos encontrarnos interruptor doble. No suele ser lo más habitual pero también lo podemos encontrar. pelaremos un poco más de cable y ahora veremos por qué. Vamos a dejar uno de los cableados de paso directamente lo que significa que tomaremos la medida del cable marrón que es el que vamos a hacer función de interruptor cortamos el mismo lo pelamos más o menos unos 4 o 5 milímetros lo colocaremos en el interruptor pujamos le apretamos ya tenemos uno el otro tal como he comentado lo dejaremos de paso por lo tanto podemos colocar el prensa estopa o el prensa cables ya que realmente en este caso estopa no estamos utilizando es una forma figurada de hablar ahí ya tenemos un lateral conectado ahí ya tenemos un lateral conectado tomaremos la medida para sujetarlo con el prensa cables eliminamos la funda sobrante tomamos la medida cortamos y colocaremos el segundo cableado del interruptor introducimos el mismo prensa prensaremos los cables y ya prácticamente tenemos acabada nuestra reparación del cableado de la lámpara de noche ahí ya está prensado vaya se nos ha escapado el pulsador se ha escapado su muelle vamos a ver qué es lo que ha pasado para poderlo reparar ahí ahora había que acabar de encajarlo hay algunos que llevan muelle y a veces salta el muelle en caso de que no nos hubiéramos fijado en qué sentido está el pulsador lo normal es que cuando pulsamos esté la lámpara encendida y cuando demos esté la lámpara apagada en este caso lo he montado al revés si os encontraseis que os interesa que cuando pulséis la lámpara se encienda lo único que tenemos que hacer es desmontarlo y girar sencillamente el la perilla en este caso ya digo que no tiene relativa importancia por lo tanto lo voy a dejar así apretaremos para que no acaben saltando que no suele pasar pero bueno no estaremos a hacerlo los tornillos del autocontacto y podemos proceder a colocar la tapa y ya tenemos terminado el montaje de nuestra perilla colocamos los dos tornillos y ya estará lista una reparación que habéis visto completa se ha alargado un poquito el vídeo más de lo que suele ser habitual en otros vídeos míos pero bueno al menos para los que no tenéis experiencia con temas de electricidad pues habéis visto completa la reparación del cableado de una lámpara de noche pues nada hasta aquí este vídeo básico sobre temas de electricidad espero que os haya gustado que os sea de utilidad y ante un problema de tener que cambiar la perilla o tener que modificar el cableado de una lámpara de mesa de noche pues que veáis que es bastante sencillo que tan solo es tener un poco de maña y dedicar un poquito de tiempo a hacer las cosas bien un saludo y que sigáis viendo los vídeos reparado mismo